Recibimos hoy a una chica de 14 años, chiclanera, Neira García Ramos, alumna de mi instituto, de Fernando Quiñones. Bueno, ahora no estoy en el instituto, pero es mi centro. Y ella es una alumna enamorada de la música desde los cuatro años, que comienza a recibir clases desde lo que es una empresa chiclanera, que se ha convertido en un eje principalísimo entre las empresas de instrumentos musicales, que es Multisón, que lleva Germán Martínez. Y ahí comienza a aprender, luego va al conservatorio de aquí de Braque, el conservatorio local, a Cádiz, y se le ha quedado pequeño todo. Se le ha quedado pequeño todo porque ha conseguido un nivel de aprendizaje en el piano, en donde que por razones de edad no puede continuar para hacer estudios superiores, porque tiene que terminar ante el bachillerato, de modo que para seguir creciendo musicalmente, sus padres, que son las personas que le guían para que pueda seguir en ese proyecto musical tan fortísimo, tan ambicioso, y por el que ella está permanentemente en acción. Le dedica al día no menos de cuatro horas de trabajo con piano, aunque le encanta también la composición. Y va a ir a una academia, que a ver si lo digo bien, que es la Academia Mundi School de Bélgica, en Bruselas, allí cerquita, y son tres años. Una chica que ha superado el ingreso en una escuela selecta, que hay 40 alumnos de todo el mundo, y después de superar esa selección a nivel mundial, pues la propia escuela es capaz de facilitar una beca según ingresos para que pueda vivir y llevar el nivel de estudios y alcanzar. Cuando un ente privado a nivel europeo selecciona a una chica de chilana de 14 años y además le proporciona una beca, ha visto algo. Seguro que ha visto algo, porque de lo contrario sería imposible. Este año la situación de pandemia le ha cortado algunas cosas que tenía que hacer en grandes sitios, como el Royal Albert Hall de Londres y en París también. Y bueno, lo importante es que ella va a cometer una vía que va a ser interesantísima. Y yo estaba, cuando te oía a sus padres sobre esto, estaba recordando un poco cuando el evento tomó la iniciativa de poner en marcha el conservatorio, ¿no? En una ciudad en donde lo que hubo era una banda de música de la Corroja, de cuando era uno pequeño y poco, que desapareció incluso, y nos tomamos la molestia y el esfuerzo de recuperar la Academia de Música del maestro Enrique Montero y a partir de ahí la banda y ahí el conservatorio. Y hoy, afortunadamente, ya hay varias bandas, Coral, en fin, y no es la primera vez que recibo. Y hay distintas personas también que ya son también unos otros virtuosos del piano, de otros instrumentos, ¿no? Afortunadamente. Y eso tiene que ver con, bueno, pues con una línea que hemos querido de incorporar las artes y que Chiclana, como ese municipio emprendedor, empresarial, también incorporara algo tan importante para los valores de la vida, que es la cultura y, en este caso, la cultura musical, ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver con, lógicamente, con decisiones sobre los proyectos de ciudad, ¿no? Y es muy bonito que ella, que además ha sido ya atendida, recibida por mí, por otros premios, y también con el pleno de los niños, pues es muy bonito, ¿no? Un orgullo para vosotros, los padres. Y yo creo que también es un orgullo para la ciudad. Cuando desde la alcaldía se recibe a una chica como ella, igual que otros años he recibido a otros alumnos que han recibido becas de la Fundación Amancio Ortega para ir a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo, y tal, sirve también para que otros que la ven y los que se hacen eco a través de las redes sociales, de los medios de comunicación puedan pensar que se trata de tener un sueño y se trata de echarle mucho coraje y muchas horas y que las cosas se consiguen, las metas se puedan hacer realidad. Desde que empecé, o sea, desde pequeñita, yo tenía claro que me quería dedicar a la música, era algo que yo como que siempre he sabido y desde que he conseguido clases con mi profesor por privado, que es con Tomaso, me ayudó muchísimo a progresar en estos dos años y a prepararme para poder entrar en una escuela como esta, ya que he tenido que prepararme muchísimo y mejorar muchísimos aspectos técnicos y los he ido consiguiendo poco a poco y espero que en esta escuela pueda seguir progresando y pueda conseguir acceder a uno de los conservatorios internacionales que me puedan ayudar a conseguir lo que quiero en un futuro, que sería, mi sueño sería componer bandas sonoras de películas, es lo que a mí me encantaría hacer. ¿La nueva etnia en Maricones? Ojalá, esas serían mis aspiraciones. Además de, por supuesto, continuar con la interpretación del piano, porque es algo que me encanta, pero una cosa siempre va con la otra y la composición me parece una cosa muy bonita para hacer, tener la oportunidad de crear tus propias obras y tener la oportunidad de decir, guau, esto es mío. Entonces, me encantaría poder aspirar a eso en un futuro y creo que esta escuela me puede ayudar bastante en eso. Gracias.